¿Jaleo? ¿Hola? ¿2-3-7-7-4-6-9? Sí ¿Veje tirar a la plana? Hola Hola, amigo Hola, papá, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Adiós, gracias, todo muy bien ¿Estás preparando tu viaje ya? Sí, estoy preparando Bueno, oportunamente te aviso, el 25 voy a viajar, no el 8 ¿El 25? El 25 de junio Ah, el 25 de junio recién Porque mi conferencia se va a traducir en varios idiomas Y están trabajando Yo mandé ya la conferencia Ya ha sido revisada por la universidad Y hay acuerdo completo De modo que van a traducir a varios idiomas Perfecto, mira, yo quiero ser un poco breve ahora Recibir es cerrado ya, está muy bueno Muy bien Este, acá estoy con Gillo otra vez Ah Que habrá informado del éxito de nuestra fiesta Exacto, y hay que felicitarle Voy a hablarle entonces Te voy a hablar con él que tienen Ellos tienen una idea Que quieren transmitírtela para ver su Después te vamos a ampliar en una carta Bueno, bueno, bueno Más o menos te redondeo Quieren una especie de institucionalizar O darle una forma orgánica a lo que es esta corriente nuestra, ¿no? Sí Propiamente para ellos, para nosotros, el epifanismo Entonces, no saben cómo hacerlo o saben Pero están en eso Y querían consultarte a vos como padre de esta gran familia Ah, bueno No sé, te voy a hablar con él A ver que en todo caso después escribimos al respecto Pero es una idea muy interesante Porque se dio ya en la fiesta lo que La fuerza que representamos, ¿no? Y como no se ha hecho todavía Ah, digamos, algo que sea capaz de aglutinar a toda esa gente En una cosa orgánica Sí Está en la preocupación de ellos hacerlo Darle una forma o una comisión Que se encargue de... Tal vez no convenga eso O trabajo con esa gente, ¿no? Mira, tal vez no convenga eso Sino hacer... Así como estuvieron haciendo Pero yo ya le clarifiqué a Basilio Que nuestros parientes y amigos No pueden embanderarse en forma sectaria Porque vienen de todas partes Claro, claro, claro Ya le expliqué eso, ¿no? De modo que... Voy a hablar entonces con él Voy a hablar con él Bueno, bueno Bueno, entonces papá Te dejo con él y veo que está bien Y ya ves que es el 25 el viaje Bueno, muy bien Bueno Bueno, hasta pronto, papá Hasta luego, mijo Dios te bendiga Saludos a mamá ¿Mamá está ahí? No, no está Ah, bueno Está en su trabajo todavía Vienen un ratito Bueno, bueno Para poder ir sin mamá Todo un beso grande Yo le digo Hasta luego, mijo Chao Hola Hola, Chicho ¿Cómo estás, mijo? Muy bien ¿Cómo le va, tío? Muy bien ¿Va ahí con la parte? Hola Bueno Ya ha concluido la fiesta Estuvo un mes Lo felicitas, amigo Increíble la pechapuaca Es una cosa muy difícil Extraordinariamente difícil Sí, pero eso todo Sí, he visto que salió muy bien Entonces, hay unos amigos Que quieren institucionalizar Esta corriente de hispanismo Porque estamos convencidos De que este es el camino Para la unión nacional Invocando su personalidad Y que el pueblo Se habrá llamada Como se debe O como se quiere llamarla Estamos Estamos En eso, ¿no? Estamos pensando De institucionalizar De una forma Invocada Bueno Pero más una cosa Y yo Y por la vez Imagina la Lomitao Yovolcá Peña De Asociación Nacional Republicana De la Sile Y la Resistencia Pechapuaca Y Catu Pechapuaca Pa' por el voto Porque Upean Justamente De Japón Inacuaca De la Sile De voto Total Libre Y secreto Pa' entonces Pechapuaca En todas Las regiunales En todos Los organismos En todas As partes Pechapuaca Pechapuaca Y el mayor Número Posible De Compañeros Upea No Compañbe Porque Ya Yapo No Pero Otra cosa Ya Ni Ela No Divisionista Aja Pechapuaca Opea Porque Upea Y Delicado Y No Por Asunto Opea Total, Ñandés es mi colorado, vendí poli. Ñandés es mi tolerante, vea, Ña mixtoso, vea, entero, vendí poli de ahí. De modo que Ñandés es que tú ponés ahí entero vendí, y yo tratá, Ña, ya, cada uno en su lugar, cada uno con sus convicciones, pues, pues, ya, 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 es porque, eh, pues, ya, pues, ya pe hay una fiesta poe no necesariamente la chete pero pe se se a por pichuruhi pa y se a por chile lo que te gusta pero pe se a por pe las artihes la pe ne monga y sa la mi tandy pe pan es he isha ndé ndé ka mentero se a por ni un tí pe 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 tu, japonano pe hay ahí hay ...es que tu asignanti, eh... en seguida entendera ...y que tu estudiaba que la gente tenía, que gritaron de Cosas como un como un amigo que... pero a mi ojo, tu no... no, nico, la gente no hay... pues, lo mismo con la gente, si le essas resistencia nico, no hay..., no hay... y antes ha i gusto. Bueno, ¿y entonces los preparantes les entiendan más o menos gracias a todos los tres? Ese es un pese a cualquier ente. Exacto. Exacto. La otra la mitad yo entendemos hoy en mi papá dice una. Exacto. Bueno, ande runda, si, hermano, cuégan, tengo que recuerdo, y estáis, amigos, eh. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Dios te bendiga, mi hijo, eh. Bueno. Bueno. En cualquier momento, sea siempre y me acogaste. Bueno. Bueno. Gracias, igualmente. El 25 a viajar, está ahí en el 25 de junio, si Dios quiere. Ah. Sí, está ahí el 8 del 25. El 25 de... De junio. De junio. Bueno. Bueno. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias, amigo. Que de usted depende de nuestro recito también. Bueno, muchas gracias. Bueno. Hasta otro día. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Bueno. Bueno. Hasta luego, amigo. Hasta otro día, adiós. Hasta otro día. Hasta luego, cuando os guste. Hablaron Epifayito y Gillo. 25 de mayo de 19...